Aaaaay, se largaron... Bueno, oye... Carro... Cuando ganaron sí que hizo. Mira, de España. Hablamos con ellos, les insultamos. ¡Hijos de puta! Veo, veo, ¿quién? Casi me la hago, eh. La paro muy bien, eh. La hizo muy bien. Y joder, macho, están siempre al momento. Me doy. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay! Ahí, mi Dios. Sí, es que... No, no, justo intenté marcar ahí... La frené. ¿Qué te vas a quedar campeando ahora, Francho? Mira lo que te sirvió, Francho. Buah, es mía. Es mía. Y mira, mía, qué golazo. Se ven cayendo. Se ven cayendo y yo apareciendo por medio. Y mira, mía, qué golazo. Se ven cayendo. ¡Ole! Este está como nosotros, eh. Cómo se nota que están en España también estos. Que ya es la una y pico. Sí, 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 sí. No hacen más que estallarme. Mira, mira, otro gol, otro gol, otro gol. Mira qué fácil, tío. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, ahí no le di. ¡Ay! Hostia, ahí le mencioné a esa 같아요. Neee, tras la del circo en China. Pero la marcan los hijos de putas. Mira qué golpe, marcaron. Mirad como me empujan Bueno, 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 bueno Lo que acabo Lo que acabo Pues yo lo flipé Lo que hice me pareció de película Y mira Lidmi Lidmi, deja los porros, los zumitos Lidmi, zumitos Mira, mira, ya dejo Ya dejo los porros Ole, ole, ese es mi pela Uy Si te pones delante No me puedo dar al balón Ole, menos mal que son malos Porque eso era un golazo Vale A chuparla Y esto es un golazo mío La niña que golazo Uy, se le ha ido No me jodas Espera, yo No, no puedo sin ti Ostia Ostia No me jodas No me jodas Lo que me jodas Que contena No me jodas Me jodas Just me jodas Pro barbecue Y listo Coеш Y listo Sure Invest Lo y que es cerdo ahora ya podrán me cago de su madre ahora que estoy con la máquina ¿que me tengo que poner a campear o que? pienso ganar con una puta máquina si, si, claro que bueno soy me estoy flipando dos pa' uno a ver que hacéis machos dos pa' uno y encima explotándome es que sois unos mierdas no explotas al robot no, eh mira que listo eres pedazo de basura que mierda sois tío pero como si la mierda pasa si ya lo sabéis mira como me regocijo vas a comerte lo tonte bueno si os estáis dejando una máquina de zumbados si es que yo solo os puedo yo solo os puedo yo solo os puedo en vuestra cara me me hago flipo ya uy y otro gol que os iba a caer ahí mira viste como me corrompe tu cara mira mira pringao y este también lo grabo y voy a ver que pasa con playa pringao pringao